Música Me voy pero vuelvo mi vieja Porque te estoy queriendo Música Me voy pero vuelvo mi vieja Música Porque me estoy queriendo Música Contigo, contigo no más Música Sabe Dios que pasará Música Aunque la vida me cueste Contigo, contigo y contigo no más Música Pero no llores que me haces Pedazos, pedazos la vida Música No me atormentes que me haces Más onda, más onda de vida Música Contigo y contigo no más Música Sabe Dios que pasará Música Aunque me cueste la vida Contigo y contigo y contigo no más Música Música Pero no llores que me haces Pedazos, pedazos la vida Música Música No me atormentes que me haces Música 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 Contigo y contigo no más Música 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 Sabe Dios que pasará Música Música Aunque me cueste la vida Contigo y contigo y contigo no más Música 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 Música